buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de fortnite en objetos destacados tenemos pie de nieve golpe nevado con toque nevado hoja invertida hojas nevadas la skin vértice con su mochila deflector filo cuchillo y precursor y de diarios tenemos la skin bribón con la caja fuerte la skin cromo el gesto a lo grande el gesto breakdance a la delta entrega de piruleta y el pico pica hielos si has llegado hasta aquí dale a like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias 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 ¡Gracias!